Aquí se viene Leone, centro, arriba, a ver Monroy, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol de Leone, lo dicho, el líder que no perdona, el líder que no perdona, una pelota desde el sector derecho y como venía, vacunó Moreno. Centro, bombazo, rasante y adentro, para el primero de Leone, 19 de juego, Leone es 1, Real Santander 0, Pablo Ríos en Wingsportsman. Quiero empezar el comentario del gol haciéndole una pregunta a Carlos, ¿cuántas veces había llegado Leone en el partido? La primera. En la primera, es un equipo muy efectivo, por eso insistían que Real Santander tenía que vacunar a la visita, teniendo la pelota cuando llegaba, porque Leone, esa la primera que iba a tener, le iba a convertir y así lo hizo Miguel Moreno. De extremo a extremo esa jugada, descuido, tras la... Te lo ha hecho muy bien, muy, muy bien. Le falta algo muy importante. Sí, claro. Meterle. A puntilla, el cabezazo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 de Leone, si el que no hace los goles los ve a hacer, y en eso sí sabe el cuadro felino, un centro desde la derecha, y apareció el goleador Jefferson Rivas. Un pase de Monroy como con la mano, y Jefferson para darle la puntilla a Leones. En 63 de juego, Leones tiene dos, Real Santander cero, Pablo Ríos en Wins Potsmas. El fútbol es increíble, estábamos hablando de eso precisamente, de que a Real Santander solamente le faltaba meterla porque estaba generando las situaciones por todas partes. Leones no estaba generando absolutamente nada, y en una que generó en el segundo tiempo, marcó, y con su goleador, claro, por algo es el máximo anotador del campeonato Jefferson Rivas. Siete goles ya en nueve fechas lleva el número... Desde la derecha ahora para que ataque con Juanito Ceballos, Ceballos para pegarle, Ceballos... ¡Oh! ¡Palo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Leones! ¡Señor golazo! ¡Sin pena ni nada! ¡Apareció Ceballos! ¡No tuvo temor! ¡Enganchó, abrió brazos! ¡Sacó el latigazo que de rebote con el palo y el portero! ¡Se guardó para el tercero del cuadro felino! ¡Llegó la sentencia y la puntilla en 84 minutos! ¡Real Santander cero! ¡Leones tres! ¡Pablo Ríos en Wispos más! Si hay que buscar un responsable en este gol es la pierna izquierda de Juan Diego Ceballos. ¡Qué golazo! ¡Inatajable para Eduard Esteban! Si bien la presión de Quintero pudo haber sido mayor, donde la puso es impresionante. Este futbolista número ocho del equipo de Leones. Aquí está manejando la pelota. Leones a por el cuarto. Leones al medio. ¡Ahí está! 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 ¡De Leones! ¡Otra vez! ¡Jonathan Restrepo! ¡Otra vez! ¡Esa pegada formidable! ¡El segundo partido! ¡Y otra vez la mandó a guardar! ¡En un centro sobre la izquierda! ¡Apareció la puntilla de Restrepo para decir! ¡También presente! ¡También aquí estoy! ¡Otro partido! ¡Otro gol! ¡91 Leones 4! ¡Sí! ¡4 Real Santander 0! ¡Pablo Ríos en Wispos más! Esto debe ser récord. 11 minutos jugados como profesional y dos goles. Lleva ya Jonathan Restrepo. Este chico de 17 años de Leones de Itagüí que no hace los goles de casualidad porque tiene una muy buena movilidad. Aparece, se desmarca, se muestra.